¿No le parece a usted que Puerto Rico, como colectivo, como pueblo, siempre ha visto como una señal de éxito? El que un estudiante, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, vaya a una de estas ferias de empleo donde están todas estas compañías que vienen a reclutar, asiste, lo escogen y se va. ¿Eso en Puerto Rico no le parece que eso ha sido como que una métrica de éxito? Y le pregunto si está correcto o no verlo como una métrica de éxito. Pues mire, desde el punto de vista, aquí hay unas cosas que chocan entre sí. Tenemos el punto de vista como colectivo, como país. ¿A qué debemos aspirar? Debemos aspirar a crear más jóvenes que estén tan bien preparados que las mejores compañías del mundo se los quieran llevar. O debemos aspirar a crear las mejores posiciones de empleo para que los mejores, estos jóvenes que son tan buenos, que las mejores entras se los quisieron llevar, pero que nos den el servicio a Puerto Rico. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una cosa con la otra? Y la realidad es que a mí no me gusta ser egoísta en el sentido de que si un joven se le da unas oportunidades, esa persona sigue siendo puertorriqueño, lleva el mensaje de lo que es Puerto Rico al resto del mundo y da un buen ejemplo de que los puertorriqueños somos hábiles en tantas y tantas áreas y que podemos hacer contribuciones innumerables en tantos sectores. ¿Pero? Sin embargo, Puerto Rico tiene que aspirar a que estas industrias, a que estas posiciones de empleo se queden aquí, a que estas personas las mejor preparadas se queden en Puerto Rico. Por ejemplo, un sistema que a mí me encanta es el de Singapur en ese aspecto. Ellos ya tienen un inventario de las plazas que se van a crear durante los próximos 10 años. Y ellos saben, según la vida útil de cada persona dentro de su empleo, el tiempo que tienen que dedicarle. Miren, en cuatro años vamos a necesitar un ingeniero en este tipo de áreas. En cinco años vamos a necesitar un maestro de inglés para esta escuela. Y ellos, desde que las personas están en la universidad, van, como quien dice, como si estuvieran cultivando plazas. Y le dicen, ¿sabe qué? A usted le gusta la ingeniería, pues lo vamos a preparar para la plaza de ingenieros que se abre en cinco años. ¿Oferta y demanda? Oferta y demanda. Ellos han creado un pareo directo entre la oferta y la demanda. No solamente eso, ellos invierten. Si el país no tiene la mejor educación en esa área, ellos le dicen a la persona, ¿sabes qué? Nosotros no somos los mejores en... Un ingeniero de sonido, nosotros no somos los mejores en esto, los mejores están en tal lugar. El Estado le paga la educación a esa persona para que se vaya a estudiar a su universidad en otro país. Y traiga ese conocimiento. Y traiga ese conocimiento que es el mejor del mundo en esa área. Y llega y sabe que tiene ya su empleo como ingeniero de sonido en esa área. Pero lo mandó a educar en la mejor parte del mundo. Y así es como ha logrado que el ingreso promedio de Singapur per cápita, eso sea de 65 mil dólares. Porque han creado un pareo directo, el porciento de desempleo es bajísimo. Porque las personas ya los van preparando para una posición. O sea que tú estás estudiando y preparándote en los mejores lugares del mundo. Entonces, no es como en Puerto Rico, que vienen aquí, toman la mejor educación. Y se llevan ese talento y esa preparación que les dimos para otro lugar. Al contrario, ellos están viendo cómo pueden prepararlos en los mejores lugares del mundo y trayéndolos a casa otra vez a rendir todo ese conocimiento, esa sabidura, esa preparación. Y nosotros como país tenemos la ventaja de que no somos tan grandes. Nuestra población es bastante controlada. Esto podríamos hacerlo en Puerto Rico. Lo que pasa es que a veces subestimamos lo que podemos hacer, pero cuando vemos los recursos fiscales, que usualmente es el obstáculo más grande que tienen los países para lograr desarrollar cosas, que no tienen los recursos. Puerto Rico no tiene ese problema. Puerto Rico devuelve millones en fondos federales todos los años. Porque no los utilizan. Porque no los utilizan a tiempo o no los utilizan de forma eficiente. No solamente eso, dejamos de solicitar billones, especialmente en las áreas de tecnología, de investigación, que ni siquiera se solicitan. Porque Puerto Rico no ha desarrollado unas unidades de búsqueda de fondos. Mire, eso es tan importante como implementar los propios proyectos, moverse, tener unidades en todas las agencias, que sean las que busquen los fondos. Yo todos los días, yo soy licitadora federal, todos los días yo entro en Grand Stock Gov, que puedo licitar en todas las agencias de los Estados Unidos, y veo todos los fondos que Puerto Rico dejó de solicitar, para los que Puerto Rico cualificaba, fondos para agricultura, para investigación, para educación, para salud. Y para mí es increíble como hay tantas áreas en que estamos rezagados y hay unos fondos de los cuales nos podremos estar beneficiando y no lo estamos haciendo. De la misma forma, en el campo de la tecnología, de la investigación, de la innovación. ¿Por qué no empezamos, si el gobierno no lo va a hacer? ¿Por qué no empezamos a enseñarles a los investigadores, a las personas que trabajan en estos campos, cómo hacer sus propuestas? ¿Cómo yo mismo buscar estos fondos? Porque muchos de esos grants permiten que las personas en carácter individual lo soliciten. ¿Por qué no empezamos a educar a las personas sobre cómo tú tienes ahí unas oportunidades que se están desperdiciando? O sea, si el gobierno no va a ser eficiente en buscar estos fondos, vamos a darle la oportunidad al menos a las personas en su carácter individual. ¿Usted va a fomentar la autogestión? Definitivamente. Yo he estado, precisamente anoche estaba en una comunidad, en Caguas, que lo más que me impresiona es que ellos han hecho casi todo sin ayuda gubernamental. Y yo creo que en Puerto Rico las personas tienen que empezar a entender que el gobierno ha llegado a un punto que está debilitado, que quizás no va a poder proveer todas las respuestas que la gente necesita. Quizás la gente ya no puede estar con esta mentalidad de que estoy aquí y por qué el gobierno no acaba de arreglar esto, por qué el gobierno no llega y hace esto. Tienen que surgir de la propia comunidad, del propio ciudadano, mecanismos para resolver los problemas. Y cuando uno va a estas comunidades y hace un inventario de las necesidades que tienen, uno encuentra las mismas soluciones que están en la comunidad. Ah, es que llevamos años con esto roto. Aquí hay alguien que sabe empañatar. Pues mire, sí, caballero, usted podría ayudarnos aquí. Dentro de la misma comunidad tiene sus soluciones. Es darle las estrategias, pero carecemos de estos líderes transformativos que puedan lograr esto. He estado viendo mediante la tecnología, estaba viendo también una chela, se llama Citizens Connect, creo que se llama. Es una plataforma que han estado trabajando en distritos de Estado, donde se han dado cuenta el poder que tiene la tecnología. Y mediante aplicaciones sencillas han logrado reducir costos millonarios en cosas que el gobierno hacía, que no eran eficientes. Y por ejemplo, me gustó mucho un ejemplo que dieron de las bombas de incendio en lugares que se cubren de nieve. Pues mire, gastaban millones en que pudiesen ir a destaparlas, porque si están cubiertas de nieve, eventualmente en caso de un fuego no sirven. Y crearon, unos estudiantes crearon una aplicación que cada persona adoptaba una bomba de incendio. Porque siempre hay personas sacando nieve cerca de las bombas de incendio. Y de hecho, mucha gente saca la que está cerca. Pero ellos crearon un programa donde la gente adoptaba una bomba de incendio y si tú adoptabas esa bomba, esa bomba se le daba tu nombre. Y tú ibas a encargarte de cada vez que estuviera cubierta de nieve, destaparla. Ahora eran millones. Y una cosa tan sencilla y de la misma forma otros estados lo incorporaron para destapar alcantarillas, para que en momentos que estuviese lloviendo fuertemente no se inundara. Y todo eso habilitado por la tecnología. Todo habilitado por la tecnología y cosas que son prácticamente tan económicas. De hecho, yo voy a las universidades y hay tantos estudiantes que saben hacer aplicaciones que podemos estar usándolas para tantos procesos en Puerto Rico, para que la ciudadanía... Porque si nos hemos dado cuenta que aunque el gobierno sea inefectivo para las cosas, vemos que las redes sociales han demostrado que el colectivo suele ser bastante eficiente. Uno pone un perro perdido y en nada ya parece el dueño, porque las personas lo comparten. O sea que podemos utilizar ese impacto que tienen las redes sociales, que tienen el internet, que tienen la comunicación a través de la tecnología, podemos utilizarlo para hacer más eficientes las operaciones del gobierno y ya poco a poco los ciudadanos tomen poder de las cosas que hay que hacer en el país. La realidad es que si como ciudadanos entendemos que también tenemos una responsabilidad en hacer más eficiente la operación del país, que no todo puede descansar en el gobierno, que de hecho el gobierno termina siendo una extensión del ciudadano, el gobierno no es otra cosa que el poder que delegaron los ciudadanos para que puedan entonces las cosas funcionar, pero entonces quizás tenemos que retomar un poquito de ese poder y volverlo a utilizar de forma eficiente y que los ciudadanos vuelvan entonces a trabajar como quien dice, como dijimos ahorita, desde cero.